Bueno, vamos a ver Las opiniones más Terro... Bueno, señor Esa palabra yo no me gusta Del anime Porque la verdad es que últimamente No sé por qué Se han incrementado La cantidad de opiniones Super terro Vistas Sobre Del anime Siendo cada una más ilógica ¿Qué va a decir? Así a primeras ¿Qué opiniones creéis Que va a comentar? ¿Qué opiniones os parecen a vosotros? Terro Vistas Del anime ¿Cuáles creéis que va a decir? Obviamente No va a comentar nada De escalas de poder y tal Porque no creo que el contenido de Giver Vaya sobre eso ¿Pero qué creéis que va a comentar? Yo supongo que sea más Respecto a X-series mejor que otra O algo así, supongo ¿Cuál creéis que va a comentar? One Piece obra maestra Esa podría ser, ¿eh? ¿Vieron la que decía que hacía Que hacía malto? No sé La sobrevalación de Shibuya Esa podría ser Podría ser, pero no A Giver le gusta bastante Yuchu Kaisen Podría ser Bueno, en todo caso a lo mejor La crítica a Shibuya O Yuchu Kaisen Lógica y tonta que la anterior Es por eso que quería comentarles Algunas de ellas Para que nos riamos juntos Y mientras tanto Les voy refutando las mismas opiniones A la vista de todos Eso sí Hay muchísimas de estas opiniones Asquerosas y súper erradas Yo solo elegí 5 Porque si no iba a estar 3 horas Y tremenda paja Hacer un video así Por eso, si les interesa Podemos hacer varias ediciones De este video Si Dios quiere Que los puede enamorar O más que enamorar Hacer enojar por las tonterías Que dicen En este video habrá de todo Y sobre todas las series Pero solo tomaré una opinión Por serie Ya que no quiero llenar todo De Naruto O Shushu Kaisen O todo eso Eso volvería al video aburrido Y creo que ninguno de nosotros Quiere eso O sí, nadie sabe Ustedes son muy raritos Pero yo los quiero así Siendo mis raritos favoritos Pero antes de comenzar el video Quiero pedirles dos cosas La primera es que suscriben al canal Saben que esto es demasiado épico Seguramente el nivel Es de Shushu Kaisen Porque hemos visto Ahora si no Pero no hace tiempo Y comencemos Shibuya es malarco A ver Hay gente que dice esto Sí, pero yo creo que es normal Esto no se dice, ¿no? Yo creo que en todo caso Lo que se dice Es que Shibuya Está sobrevalorado Y yo ese se lo puedo comprar A la gente Para mí Porque yo he visto A la gente a por lo mejor Poniéndote a Shibuya Como un top 5 Mejor arcos del Sony O un top 10 incluso Para mí no entra En un top Mejores arcos del Sony Ni de coña Y he visto a bastante gente Decir eso Eso es sobrevalorado Sí Decir que es malarco Yo no me he encontrado A tanta gente A ver, sí Te vas a encontrar gente así Porque cuando un anime triunfa Siempre te vas a encontrar Retractores Es algo normal Shibuya es un arco Bastante decente Muy frenético Un arco muy frenético Cuando te lo ves así a primeras Lo veis muy bueno Pero cuando te paras a ver Más en detalle Sí que le encuentras Sus errores Y sus fallos O sus conveniencias De guión Y todo eso Pero es muy disfrutable Yo es un arco Que he disfrutado mucho Y me gusta mucho En el anime Es incluso muchísimo Más espectacular Por la animación Que le han dado Y por cómo han explicado Las técnicas Y todo esto Pero Yo en general No me he encontrado Casi nadie diciendo Que es malarco Sí La verdad Y voy a explicar el porqué Primero Tiene momento demasiado épico Segundo A todo el que lo lee O lo ven El anime le encanta Tercero Es fundamental Para uno de los mangas Más icónicos actuales Bueno ya Pero técnicamente Quiero decir Hay más cosas a valorar Si un arco es bueno O es malo Quiero decir Pues No sé El anime narrativo Y todo esto Cuarto Es uno de los pocos Arcos del Shonen Donde mueren varios personajes Y quinto Porque hay muchas peleas Y esas A ver Sí Bueno Aunque hay muertes Bastante XD Quiero decir A mí la Enobara Por ejemplo No me parece buena muerte La Enanomi Sí Por ejemplo El personaje Que te vuelan la cabeza El arco El incidente De Shibuya Tiene mucho contenido Dentro de sí Y casi todo el contenido Es bueno Contándolo a un ritmo frenético Con demasiados plot twists Y con todos al borde De la silla en cada episodio Y los bytes que hay Sobre ella Son insólitos Algunos dicen Que es un arco Que está sobrevalorado Lo cual es mentira No Sí que está Sobrevalorado Sí que está Sobrevalorado Sí que está Yo creo que Ahí podemos estar Todos de acuerdo Podemos estar Todos de acuerdo Que un pelín Sobrevalorado Sí que está Shibuya Y mira que A mí Shibuya me gusta Y sabéis que me gusta Y Uchukaisen Pero sí que está Sobrevalorado Quiero decir No sé Te lo comparan a arcos Así a primeras Tío Como puede ser Para allá lo básico Las hormigas quimeras De Hunter x Hunter Puedo decir uno Hay otros arcos En otros Mangas Que son mucho mejores Tío Y te los comparan a eso Si te quieres que te diga Otros dicen que Solo algunos capítulos Son buenos Y que se pone interesante Después de la mitad Otra mentira Ya que Desde que Goyo Llega a la estación Del metro Todo es increíble Después te dicen Que no hay desarrollo De Itadori Otra falacia El pibe en 3 horas Tuvo 4 desarrollos Otros alegan A ver Está el meme De que un trauma Es un desarrollo Pero depende De cómo se trate Pero sí Obviamente aquí Itadori Puede evolucionar Como personaje Eso sí Que no hay sacrificios Memorables Más mentiras Yo con lo de Nanami Lloré como un niño Y así sigue Sí De Nanami Sí que está bien Una de ellas Te puede no gustar Shibuya Y sí Es raro que no te guste Pero puede pasar Hay gente a la que No le gusta El helado dulce de leche Granizado Pero decir que es un mal arco O está sobrealorado Es una mentira Que no se puede permitir Y un mal bite Este es uno de los que Más molesto No lo sé No sé ni qué serie Bueno sé qué serie es Porque la he visto por ahí Por Twitter La gente comentándola Creo que es la del pavo Que quería matar a la waifu Antes y después Hacen pareja O algo así Si no tengo mal entendido Pero No sé más de la serie Porque pese a que yo No sea el máximo conocedor De Boku no Kokoro Por lo que sé de la serie Lo que transmite Es una serie súper tierna Que sabe por dónde debe ir Y que trata que el espectador No se quede siempre Hasta donde tengo entendido Es una serie de romance Normalita ¿No? Algunos habrá visto Chavales Algunos pueden opinar O decir algo más En la cortita El amor más calenturiento Sino que va más allá Y busca que los personajes Construyan un lazo Que los acompañará Hasta los días venider No sé por qué De que se estrenó Está pa... Supone que la tía Tiene 13 años Hermano 13 en cada teta ¿No? Segunda temporada Hay gente que quiere Desprestigiar a la serie Y da a entender Que solo es un romance más Y que no vale la pena Cuando realmente Es mucho más interesante Que la mayoría de su género Es una joyita Está bien metal Así que disminuirla tanto Es una falta de respeto Que la premisa No sé yo que ya digo No es un temático Entonces no habrá que decirlo Si a la serie es muy básica Y ya han existido series Que se construyen Sobre las mismas Así es No es algo nuevo Que los espectadores Hayan descubierto con ella Pero la verdad Es que lo que encanta Al espectador No es su gran utilidad Sino que su forma De trabajar con lo que tiene Y de sacarle el máximo Juego a la situación Y a sus personajes Creo que el problema Radica en que varios Quieren venderte Que es una obra Que funciona a base de fanservice Por una escena aislada Y que claramente Es una obra típica No sé Cuando como les digo Boku no Kokoro Es como un soplo de aire fresco En un género Que la verdad No prima en nada Por su originalidad Y por su frescura actualmente Boku no Kokoro entiende Desde el inicio Lo fácil y complejo Que puede ser el amor En ciertos momentos Y eso es incuestionable Así que Tratar de criticarla Solo es una tontería Sin sentido Naruto no es Top Sonen Este es un bike Que está tomando mucho tiempo A ver Naruto no es Top Sonen A ver Top Sonen Depende de que Todo pagamos Quiero decir Depende Un Top 5 Quizá no Top 10 Si puede Naruto es muy buen Sonen Pero lo que pasa Es que tiene un final Muy malo Y un final Siempre ensucia Ensucia mucho su obra Pero Hay gente que dice Que Naruto es un mal Sonen Si Pero en general Así como puedes decir Por compararlo Con otra serie Hay mucho más hate O yo creo que hay Mucho más desprestigio A One Piece Que a Naruto Otra cosa después ya Es Digo No por parte de los fandoms Sino por parte de fandom externos Por así decirlo ¿Vale? Pero otra cosa es el fandom de One Piece Es como la One Piece Pero Fuera del fandom de One Piece La gente La gente da más a One Piece Que lo que hatea a Naruto Fuera del fandom de Naruto Por ejemplo No sé No sé Naruto Está bien Buen Sonen Buen Sonen Tiene muy buenos arcos Pero no sé Tiene el final Que lo desprestigia mucho Lo baja mucho Tiempo eh Ya es hora de que empecemos A poner un poco de respeto Sobre el nombre de Naruto Ya que Decir que Naruto Un Has que mirar los videos De Shinobi y Ladeon Y te das cuenta De todo lo malo Que tiene Naruto Pero lo podríamos ver Alguna vez Una de las horas más grandes Jamás creadas En la ficción No es top Dentro de su demografía Es llevar la inteligencia humana A niveles muy inferiores Mire No sé A ver Es que depende 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 Si nos ponemos a valorar todo Yo que sé Tampoco me habéis visto Todos los Sonen que hay Pero Yo les voy a ser honesto Con ustedes Yo llegué a alimentar Este pensamiento Con los constantes videos Que hice criticando la obra Y siendo malo con ella De maneras increíbles Pero eso fue pasado Incluso en esos momentos Yo admitía que Naruto Era un top 7 Shonen de la historia Pero ahora Me peleo con el que sea Para decirles que Naruto Es top 5 Y si me Top 5 No sabría que decirte Pongo muy basada La pongo en un top 3 No entiendo por qué Está de modo ahora Desprestigiar No top 3 ni de coña No lo entiendo realmente Porque desprestigian cosas Y se agarran con ella De maneras que no lo puedo creer Y si Yo soy el principal crítico De la cuarta guerra ni Hombre Yo Yo en general Todas las Cosas malas Que he escuchado de Naruto Yo creo que casi siempre Todas O el 90% Van enfocadas A su final Lo que se critica de Naruto Es el final Sobre todo Es decir Yo poca Poca gente Pero muy muy poca He escuchado hablar Mal De Naruto chiquito Por ejemplo Vosotros habéis escuchado Mucha gente hablar mal De Naruto chiquito De lo que es Naruto chiquito En el relleno Sin valorar relleno Lo que es Lo canónico ¿Vale? Solo 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 Lo canón ¿Vale? Yo creo que en general Naruto chiquito Yo por ejemplo De Naruto chiquito Todo lo que he escuchado Es bueno Todo Hasta un punto Que creo que exagerado Porque también tiene Esas cosas malas Como toda obra Pero por ejemplo Todo eso es bueno Después está Naruto Si pueden Que ahí sí que empiezan Ya más a venir Las críticas Pero sobre todo Ya es en el arco final En el arco De la Cuarta guerra ninja Y sobre todo Al final Por así decirlo Todo el tema este De los samuráis Que es una puta patata El tema de Madara Convertido en un conejo Y todo eso Todo eso Yo creo que lo que lo baja Más que hoy memes Pues si queréis Acabamos este vídeo Y vemos unos memes Pero incluso La cuarta guerra ninja Tuvo momentazos Que muchos otros shonen No llegan a tener en su vida Y la gente está empeñada En criticar Todo lo que hay alrededor de Naruto La cuarta guerra ninja Momentazos A ver depende Con cuáles shonen Los comparan Porque como sonen Hay de todo Entonces uno puede ser Pero La cuarta guerra ninja Tiene como que otro Un buen momento La verdad Pero en general Y esa mierda Le está llegando a Boruto También A Naruto Le están queriendo bajar el precio Hasta los exámenes tuning A los jodidos exámenes tuning Un arco que seguramente Sea a tope la historia Y hay gente A ver es buen arco Tanto como top de la historia No Es decir Y al final es un arco Que mama mucho De 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 Hunter x Hunter La verdad Gente que le quita el nivel Y dice No era tan bueno Tu vieja no era tan buena Hermano ¿Qué decís? Está totalmente loco Bajar No era tan bueno Es que su fandom Lo pone He visto a mucha gente Poniéndolo muy alto No sé Yo creo que Naruto En general Está bien valorado Se critica su parte mala De hecho Te diría más La parte mala de Naruto Que es ese final Muchas veces opaca Otros fallos Que puede tener Otras partes de Naruto Que también los tiene Tres cambios Que te voy a recagar A trompadas Le critican el one shot De Minato Que estuvo excelente No aceptan que Boruto mejoró Le bajan el precio No sé De Boruto no voy a hablar Porque no me he leído Nada de Boruto El antiguo de Naruto Incluso critican Yo es que En Naruto chiquito Apenas he escuchado Críticas malas De Naruto chiquito Cosas que saben Que no son malas Pero bueno Es lo que pasa Cuando Los fans de One Piece Sí Ahí sí que es verdad Más que a 25 Pero porque son dos fandoms Que se odian entre sí Los de One Piece Y los de Naruto Están siempre Se quieren matar Sos uno de los bestos shonen Hunter x Hunter Sorte un marco Bueno Esto sí que es mentira Y decir esto Sí que es una gilipolle Tienes Mira Hunter x Hunter Tienes el arco de Jorshin Que también es muy bueno Tienes el arco del examen Que no está mal Está bastante bien El único arco Que sí que es malo De Hunter x Hunter Que es soporífero Es el de Creed Island Creo que se llama Que se meten dentro De un videojuego Que ese es una putísima Mierda de arco Ese es Horrible Pero cuando digo horrible Es que es malo Con ganas Lo demás Está bien O es goto Podemos terminar De una vez por todas Con la mentira De que Hunter x Hunter Solo tiene un arco bueno Que es el de las hormigas quimera En serio Sé que la gente está obsesionada En bajarle mucho el precio A la obra Pero decir que Hunter x Hunter Tiene un arco El arco de las elecciones Es aburrido Es mucho texto Pero hay cosas que te cuentan Que son interesantes Y aparece el padre de Al final aparece Gon El padre de Gon Es decir Ginn Tiene sus cosas malas Tiene sus conveniencias De guion Bastante Sí Sus conveniencias Para recuperar a Gon Y todo esto Pero tiene algún que otro Momento bueno Quiero decir Como no es tan largo O no lo recuerdo yo tan largo No se me hace tan pesado Como puede ser Creed Island Es que Creed Island Es larguillo además Creo O al menos se me hizo muy largo Cojones Es que no se acababa nunca Uff ¿Cuál sería mi Top 3 de buenos animes? ¿Mi top 3 de buenos animes? ¿Cómo que top 3 de buenos animes? Es muy relativo Yo que sé Creed Island está bien No Creed Island A mí me parece malo A mí lo que me parece malo Y sobre todo Me parece un arco Que es ¿Cómo decirlo? Lo único importante De ese arco Es la pista Que le dejó el padre De Gon En el juego Ya está Pero todo lo demás sobra O sea A mí es un arco Que me parece bastante malo Pensantes ¿Saben por qué esto es mentira? Porque George Shard Como le dicen los pibes Por momentos es mejor Que el otro Así que si tienen otro arco Que tiene cosas superiores Al supuesto mejor de la obra Entonces la mentira Se cae por su propio peso Y si quieren que siga Estando basado Voy a soltar dos factores El primero es que el arco Del examen del cazador Está muy bueno Y las pruebas que tienen que atravesar Son re divertidas Además de que cuando Killua Le arranca el corazón al asesino Es épico hasta por gusto Y después El arco de la elección Del nuevo presidente También está bueno Sí, es mucho texto Pero es texto interesante Y que aporta la trama La charla entre Gin y Gon Es de las mejores charlas Padre e hijo Que han existido en la ficción Y el que no lo quiere admitir Es un loco bárbaro El peor arco de Hunter x Hunter Es el de Grid Island Y aún así tiene cosas buenas Pero disminuir Uno de los mejores Diez shonen de la historia A que solo tiene un arco bueno Es una falta de respeto enorme Y que yo como consumidor No puedo dejar pasar Lo que quiero saber Es si para ustedes George Shard ¿Tú crees que Giebel También hablará De padre Vol De que lo informaron Dicen que son peles Es mejor que las orillas quimera Al menos nunca he visto a Giebel Hablando de Dragon Ball Quiero leer Porque ambos me parecen buenísimos Y el debate estará interesante One Piece es el anime más icónico O sea muy fanboy de One Piece Tienes que ser para decir esto Hay bastantes animes más icónicos Que One Piece Tienes Dragon Ball Por ejemplo Te diría que hasta Pokémon Es más icónico que One Piece Naruto Al menos para la comunidad hispana Diría que es más icónico que One Piece Otra cosa es para la gringa Ahí a lo mejor lo podemos debatir más Pero para la comunidad hispana Es más icónico Naruto Otra cosa es a nivel global A lo mejor ahí podría ser diferente Yo que sé Y tienes más Tienes más Tienes ya animes antiguos Que son literalmente Historia del anime ¿Sabes? Yo sé que muchas veces jodo Con que hay 20 ¿Y los heroes? ¿Optimus Prime? ¿No hay un Optimus Prime Que es un universal? Tiene una colección En que One Piece y demás Pero dejando de lado Todas las bromas y los bytes Realmente One Piece es una gran obra Que muchas veces Nos ha ilusionado a varios de nosotros Y que claramente nos enamoró Pero Mira One Piece De repente digo El arco que estaba teniendo ahora Con el pasado de Kuma God Uff Decir que es el Shonen Más icónico de la historia O el manga barra anime Más representativo De todos los tiempos Es una boludez enorme Y que claramente muestra Que están todos locos One Piece no es ni por asomo El Shonen más importante de la historia O sea que Díganme ustedes ¿Dragon Ball no es más icónico Que One Piece? Para mí sí Por mucho Dragon Ball Sí, sí A ver Dragon Ball Quiero decir Es así Quiero decir Dragon Ball es un fenómeno Cultural a nivel mundial Dragon Ball es la serie Más reconocida de la historia Todo el mundo sabe Lo que es Dragon Ball Todo el mundo sabe Quién es Goku Y no hay ni una sola persona Que no haya visto Un capítulo De las aventuras de Kakarot Al menos una vez en su vida Y de Es imposible Hasta mi abuela Ha visto Dragon Ball seguro Otras obras Decir que One Piece Es más icónico Que anime legendarios Como Astro Boy Es un insulto a la memoria Otra Otra es esa Astro Boy ¿Sabes? Lo grande mangaka de la historia Sí, One Piece es una gran serie Actualmente de las más reconocidas Y siempre vende muchísimos tomos Pero no es ni por asomo Conocida e icónica Prime está rota también Tiene versiones tan rotas Supongo, ¿no? Los cómics y todo esto ¿No? Artanit Como pueden ser los Dragon Ball O la misma Astro Boy Es más, si me apuras Serias como Evangelion Naruto Gundam O Evangelion Sin duda Gundan Que Gundan no lo sé Gundan es más icónico Que One Piece En Japón sí, seguro Bueno, no sé No, en Japón no Bueno, no sé Es que Gundan es muy icónico Yo es que a mí nunca me he dado Por verme Gundan Y porque me parece Que es un universo Demasiado grande Y me da pereza Pero claro Es que los Gundan Estamos hablando Que son muy icónicos Todas las figuras Estas para montar Y todo esto Si, ¿no? Hostia, Gundan Podría ser más icónico Que One Piece Doraemon Doraemon probablemente también Hostia, es que Los Gundan, hermano Uff Los Gundan Pokémon son más reconocidas A nivel mundial que One Piece Y ese es un factor Grande como una casa No hay debate Te puede gustar One Piece Claro Pero eso no quiere decir Que esta serie Sea superior a las otras Que mencioné anteriormente Ya que No es ni un 1% Tan icónica como aquellas Bueno Tenía que hacer este video Para hablar sobre Las peores texts Las opiniones más terror Distas de la historia del anime Perdón que te hagas el suyo Bueno A ver Hay alguna que sí Que estoy de acuerdo O sí que me parece Bastante terrorista Pero creo que hay algunas Que para mis opiniones No existen O si existen Es en proporciones Muy pequeñas Lo de Naruto Ya te digo Yo que Naruto A la gente Solo he visto criticada Aparte que sí que es criticable Que es el final Lo de Shibuya He visto a gente Decir que está sobrevalorado Que yo estoy de acuerdo Para mí Shibuya Está sobrevalorado ¿Qué más se ha dicho por aquí? Y lo demás Esto no lo sé Porque no me he visto Esta puta serie Así que no sé qué deciros Lo de Hunter x Hunter Si dices eso Sí que es una opinión terrorista Obviamente Y lo de One Piece Decir lo de One Piece Hay que ser muy terrorista También La verdad Hay que ser bastante terrorista Así que me he visto Que yo le hago Esto bastante Gracias.